¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias Noroeste. En poco más de una semana la policía de Yakima investiga 12 diferentes casos de violencia envueltos a las armas de fuego. Si no más precisos, fueron 15 casos de armas en menos de dos semanas en Yakima. En los últimos días se intensificaron ocurriendo un caso el jueves en la Cefwine, luego el viernes otro más entre Lincoln y Custer. Para horas después se investigará otro en West Mid. En solo uno de los actos se confirmó este está relacionado a las pandillas. Los pistoleros siguen libres. El sospechoso de la Cefwine se entregó a las autoridades.